En el municipio de Puerto Berrío quedó registrado en video cómo varios menores con arma de fuego golpean a un hombre que permanece arrodillado mientras es insultado y golpeado por estos niños, quienes le gritan, esto es, para que no sigan tirando piedra a los de los oasis. Ante este caso, la policía del Magdalena Medio se manifestó afirmando que investigan los hechos, buscando así identificar los jóvenes responsables de este suceso. Desde el mismo momento en el que se conoció un video que circula por redes sociales, en el que un grupo al parecer conformado por adolescentes, golpea consecutivamente a un hombre sin identificar, intimidándolo además con lo que parecen ser armas de fuego, la Policía Nacional activó un grupo de inteligencia para determinar el origen y las circunstancias en las que se registraron estas imágenes. De manera preliminar, se pudo establecer que el hecho habría ocurrido el pasado 3 de noviembre en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, por lo que un componente de investigación criminal, con el apoyo del grupo Infancia y Adolescencia, adelanta acciones tendientes a identificar y ubicar a estos jóvenes con el propósito de dejarlos a disposición de las autoridades competentes. Los trabajos están encaminados igualmente a establecer si estarían siendo instrumentalizados por alguna agrupación delincuencial y por otra parte determinar qué sucedió generalmente con la víctima. Las autoridades le hacen el llamado a la ciudadanía a que si tienen algún tipo de información que contribuye a establecer con el paradero de estos jóvenes, se comuniquen a la línea 1, 2, 3.